Francisco Olvera Ruiz, gobernador del Estado de Hidalgo, hizo entrega de becas nacionales para estudiantes de educación superior, 22.000 en manutención y 5.000 en transporte, para el ciclo escolar 2015-2016. Ahí el mandatario destacó la importancia de canalizar este tipo de beneficios a las y los jóvenes universitarios de la entidad. Durante su intervención, José Ernesto Medina Aguilar, coordinador nacional de becas para la educación superior, resaltó que en Hidalgo se tiene un ejemplo muy claro de la importancia de trabajar a favor de la superación de los jóvenes. Por otro lado, Olvera Ruiz llevó a cabo la inauguración del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Estado, así como el curso La Investigación del Delito de Feminicidio, esto en el marco del Día Internacional contra la Violencia hacia Mujeres y Niñas. Ahí el mandatario señaló que es primordial entregar resultados y soluciones, así como trabajar de manera conjunta, coordinada, seria y responsable de la mano del Consejo Estatal para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres.